Un tipo que trato de vivir, de pulirlo, ser positivo todo el tiempo y mis compañeros a mí me han brindado muchísimo cariño y yo me siento, siempre digo lo mismo, me siento bárbaro acá. Pero coincidió que mi llegada trajo una, trajo, no por mí, sino porque fue justo el momento que todos estaban tirando para adelante, salir un pequeño mal momento y yo me metí, me subí al tren. A mí me dijeron vamos y yo me subí, el último lugar que quedaba y ahí estamos, yendo. Por ahí se dice y lo que se comenta es en cuanto a tu manera de ser y lo positivo que sos dentro del grupo. Sí, es como te decía eso. La verdad que me emociona mucho que mis compañeros puedan decir eso, porque si sale de adentro es porque lo dicen mis compañeros, porque yo trato de ser descontracturado cuando estoy con ellos. Ustedes me podrán ver en la diaria, yo soy un tipo que trato de mantener un perfil bajo y ser respetuoso, pero adentro con mis compañeros soy realmente Gerardo el de barrio, como todos los chicos acá, y ahí me siento muy bien y ellos me han dado la oportunidad de poder ser así. ¿Cómo fue eso de que al 50% jugando Colón no le alcanza, que siempre hay que jugar al 100%? Y no nos alcanza a nosotros, al menos lo que yo pienso, capaz que estoy equivocado. Creo que es muy difícil que nosotros juguemos al 50% y nos lleve un partido. Capaz que nos llevamos uno, pero vamos a perder la mayoría. Ahora estamos jugando al 100% y estamos siendo protagonistas y estamos llevándonos los partidos. Con la NU podría haber sido cualquiera el resultado, hay que ser realista, pero nos llevamos los tres puntos porque algo mejor hicimos. Además teniendo en cuenta que en junio se termina tu préstamo, me imagino que cada partido lo tomás como tal, ¿no? Sí. En caso de que obviamente quieras continuar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo vine con un objetivo solo que es venir para poder colaborar con el club y venir para quedarme. Pero luego la circunstancia queda mucho tiempo. A mí capaz que tengo la posibilidad de quedarme o el fútbol son ofertas permanentes o no y hay que evaluarlo. Yo hoy en día, si me preguntás, estoy muy contento aquí y estoy disfrutando el día a día. Gerardo, es una cuestión de mentalidad el dar el 100%, una cuestión de actitud, porque uno se imagina que todos deben pensar como vos, después hay que trasladarlo a la cancha, ¿no? Pero es un pensamiento generalizado que tiene que tener el jugador de fútbol, de entregar todo y después están las capacidades individuales, cómo te levantás ese día, lo colectivo. Sí, está bien lo que vos decís. Depende mucho del día del partido. Yo a veces digo, cuando te levantás livianito, entre comillas, es que sabés que vos vas a andar bien. Hay partidos que vos decís, yo hoy voy a andar bien. Hay partidos que te levantás pesado, que las pernas te oberen un poco más. Y ahí es cuando tenés que meterle cabeza. Meterle mucha cabeza, no hay frío, no hay calor, no hay dolores, no hay nada. Y ahí es cuando te superás a vos mismo. Creo que los jugadores como yo, que no somos virtuosos técnicamente, como puede ser un higuaín, que él siempre va a tener una chance de poder deslumbrar. La base nuestra es la entrega y tratar de estar concentrado en los 90 minutos.